Amigos, el día de hoy nos van a acompañar a ir a probar una rica pancita, ya de hecho habíamos ido a ese lugar a recomendar los tacos de carnitas, pero también los días domingos venden pancita y le dije a mi amigo Arturo que si me acompañaba y pues obviamente me dijo vamos, 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 vamos y él va a ir a probar yo creo que no sé si se va a pedir carnitas porque me comentan que no le gusta la pancita, a mí la pancita sí me gusta, pero no toda la pancita sabe buena, esperemos que está así y pues vámonos para allá porque ya es un poquito tarde se me olvidó la mochila ahora sí, vámonos, ya tenemos la cámara y los microfonos ahora sí, vámonos tenemos pancita, tacos de cecina, tacos de longaniza, tacos de carnitas de maciza, cuerito, buche, oreja, cachete, chamorro, costilla, surtidos, quesadillas de pollo, de queso, champiñón, papas con rajas, papas con longaniza, charrón prensado, gorditas de frijol, de requesón, sopes sencillos y preparados ya me llegaron mis taquitos, se ven grandes y se ven bien buenos, vamos a probarlos a ver qué tal pues a mí me gusta con cebolla y cilantro y nopales y salsa y obviamente su limoncito y su sal para que agarre sabor amigos, el día de hoy estamos de vuelta aquí a carnitas el puente justamente al ladito del puente 2000 ahí están carnitas el puente ya habíamos hecho un video de puras carnitas pero hoy regresamos por la pancita ahorita les voy a mostrar ahí cómo se ve la pancita la verdad se ve buena yo le pongo orégano siempre, me gusta un poquito con orégano y tantito chilito porque no sé si están picosos, miren un chilito ahí nada más para que dé tantito sabor y ya se me está haciendo agua la boca y cebollita, cilantro la verdad eso para los tacos ahí el buen Arturo está comiéndose unos buenos taquitos yo me pedí la pancita un litro de agua y creo que me voy a pedir también hay quesadillas bueno lo que nos dijeron hay quesadillas de todo y hay una especial que a mí me gusta muchísimo la de chicharrón prensado me voy a pedir una de chicharrón prensado con queso porque no esa combinación está muy buena a ver qué tal está el chicharrón prensado porque también hay de chicharrones a chicharrones pero bueno, ahorita vamos a comer y provechito espero que también ustedes estén comiendo y ahorita les digo cómo está la pancita me pedí dos tacos y después me pedí una quesadilla pensando en que pues para probarlo pero ahorita que me estoy comiendo los tacos no me inventes yo creo que mejor voy a cancelar la quesadilla y voy a pedir otro taco porque la verdad es que están bien sabrosos lo malo es que no les puedes sacar copia porque no vas a ir una sola tortilla pero normalmente están bien bien ricos la neta están bien buenos y la tortilla es hecha a mano y si está bueno pues sí 10 de 10 la neta bueno ya al final me la trajeron bien rápido la verdad es que la atención súper bien pues bueno al final ya me la trajeron una cacería de queso y pues a comer ¿cuánto la vas a preparar? pues yo creo que igual nopales salsa y ya amigos ya probamos la pancita la verdad está muy buena así con todo lo que le echamos está yo creo que bien le hace falta un poquito más de cebollita a mi gusto le voy a poner un poquito más y pues ya siento que hay gente que le gusta con pata a mí la verdad no me gusta con pata no sé hay veces que sí hay veces que no pero regularmente entonces la pido así sin pata con lo que trae yo creo que está bien servida está calientita todavía y pues muy buena a mí se me gustó Arturo ¿qué tal tus quesadillas? más bien tu quesadilla no puede hablar voy a comer yo está buena está suavecita no está nada dura tiene buen sabor tanto el caldito y la pancita y sí se la recomiendo bastante y este yo creo que la pancita iba a ir con un refresquito pero la verdad ahorita entrando vi el vitrolero de agua y dije no una agüita porque ya he tomado mucho refresco y pues ahora sí que vamos a tomar más bien vamos a comer una pancita con agüita de jamaica yo creo que me voy a pedir ahorita no sé si un taco o o la quesadilla hasta de chicharrón prensado porque quiero probar los nopales que de hecho Arturo ya se acabó vamos a pedir un poquito más pero no sé si va a ser taco o quesadilla y tú Arturo qué tal tu quesadilla no puedo hablar otra vez la quesadilla de queso no es muy complicada muy difícil de hacer es como una quesadilla normal por medio está buena difícilmente sale mal una quesadilla de queso pero pero lo que sí es el complemento bonito de aquí lo rico pues son los nopalitos y la salsa que están bien buenas entonces pues estuvo bien en general como comentaba hace rato el chino yo pensé que era un local pequeño porque desde afuera se ve que es un local pequeño pero tiene como un pasadizo un puente secreto que lleva una terraza y está bien amplio y está bonito tú eres team salsa verde o salsa roja yo soy yo soy team salsa verde sí la verdad es que están bien buenas lo único malo bueno no es malo pues igual es estrategia de que nada más es una sola tortilla para que no le saques copia pero no hay mentes están bien buenos ¿y la agüita qué tal? la agüita está buena está fresca nada más que sí siento que le faltó un poco de azúcar se me hace que está un poco simple ¿simple de azúcar? simple de ajá porque luego hay unas aguas de tamáxica que sabe a pura agua o sea no aguadas están aguadas aguada aguada de que está muy diluida te podría pedir es que no sé si taco ah taco me habías dicho quesadilla de chicharrón prensado ¿tienes? puede ser una quesadilla pero chicharrón prensado con queso oaxaca ¿sí? con todo ajá con todo con todo por favor con todo por favor y yo creo que ¿es el único tamaño que tiene? yo no sé ahorita voy a preguntar yo nada más pedí pancita me dieron ese plato porque si hay muchos tamaños o sea chico, mediano y grande en otro ese se ve grande ese se ve grande yo creo que sí es grande no sé ahorita preguntamos si hay varios tamaños y el costo también el taco acá estaba el costo ¿no? ya estoy sudando decía mi papá que cuando sudas es porque la comida está buena y no sé si es por el calor o porque la comida está buena pero yo creo que la comida está buena y sumen sumenle un poquito de calorcito ¿no? este ya llegó nuestra quesadilla que pedimos mira nada más ahorita les pongo ahí la imagen ¿cómo la ves? ¿se te antoja? bueno sí está grande está grande o sea así abarca lo del plato se ve gordita y este bueno yo le pedí el charrón prensado con queso hay dos charrones prensados uno que es muy rojo y uno que pues no le pone tanto tanto chile y este es muy rojo que es me gusta ahora vamos a probarlo porque también hay uno muy insípido hace como que nada más es el puro charrón ¿sabes cómo se hace el charrón prensado? ni yo pero pero está bueno bueno a mí a mí me gusta lo único malo es de que no manche ya me desesperé luego pasa de que comes más la carnita que el caldo el consomero ¿sí? caldito y te queda más del caldo ya le quiero hacer así ya quiero probar la quesadilla yo creo que sí lo voy a hacer a un lado de la pancita porque el charrón prensado lo tienes que comer calidito porque si no se enfría y pues es pura grasita se hace cebito entonces pues no ¿quieres probarla? la va a probar la va a probar el Arturo antes sí, sí, sí ¿le necesita probarte muchas cosas? no, pues a lo mejor tal vez pura salsita pero está caliente está caliente no, pues bueno ahora está bien siga viendo bueno yo sí le voy a poner salsita le voy a poner salsa roja porque yo soy team salsa roja acá hay una cucharita la salsita roja se ve buena hay una salsa que se ve como que tiene mucho jitomate y esa no me agrada tanto pero esta se ve muy, muy buena vamos a poner salsita y yo creo que voy a poner tantita cebollita así nada más invito a toda la gente que esté dispuesta a venir aquí a este lugar a almorzar a comer vendemos carnitas pancita gorditas gordas de chales de requesón de frijol así es de que están invitados aquí estamos en calle JH Preciado esquina con el puente 2000 cuando gusten aquí los esperamos vamos a dejar yo creo que hasta aquí el video obviamente me va a terminar mi pancita espero que les haya gustado les recomiendo muchísimo este lugar es carnitas el puente justamente al ladito del puente 2000 hasta arriba del puente 2000 en un costado son iglesias a un lado o sea no hay pierde y bueno experiencias ¿te gustó o no te gustó? si está bien sabroso todos los taquitos de carnitas del puente están bien sabrosos y acuérdense de pedir todas sus cosas con todo por favor es correcto con todo por favor aquí de hecho le puedes poner de todo ya depende de lo que te guste hay nopalitos hay rajitas salsita verde salsita roja cebollita cilantro chilito limones orégano está bien la mesa ah oye no comí tortillas no manches para tu caldito para mi caldito para finalizar con mi caldito no manches no son tortillas a mano no sé por qué no las probé bueno se va a hacer una quesadilla ahorita de salsa de nopalitos y todo eso pero bueno les dejamos aquí el video muchísimas gracias por verlo recuerden carnitas el puente al ladito del puente 2000 les dejo aquí la dirección o acá arriba no sé dónde se las ponga recomendado nos falta probar más cosas pero yo creo que lo que hemos probado está muy bueno muy rico y muy sabroso estamos viendo el siguiente video espero que lo compartan con todo por favor con todo por favor vámonos porque no vi las tortillas un buen mexicano puede hacer un platito así un buen mexicano y y y ¡Gracias!